Una denuncia formal por parte de los trabajadores, hicimos una cita administrativa por parte de la Junta de Consiliación por el Consejo Joaquín Barrio, fue atendida por los abogados de la empresa, no quiso entablar diálogo con los abogados, con la representante de los trabajadores, y esa fue la primera instancia. La segunda es que la empresa consignó los salarios de los trabajadores en 370 cheques, que ya en su mayoría han sido recogidos por los trabajadores. El conflicto que se planteó, nosotros lo respetamos mucho y siempre le hicimos saber que debe caminarse por la vía legal, tras tocar derechos de terceros, y bueno, hicieron bloqueos que ya resultaron con demandas penales.